Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TutorialesNet. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de vídeos de ejercicios de programación en FreePascal y en este vídeo vamos a ver una explicación, una introducción a la función que nos va a permitir convertir de manera genérica un número en base P a base Q. Bien, entonces antes de continuar yo lo que os recomiendo es que os veáis este conjunto de vídeos que hemos realizado anteriormente sobre conversiones entre base para que este vídeo tenga sentido. Bien, entonces podemos definir el problema como si sea N un número en base P que queremos convertir a base Q. Esa es la definición del problema. En vídeos anteriores hemos visto las siguientes funciones. Hemos visto la función BaseToDeck que lo que hacía era coger un número en una base dada, también recibía la base como entrada y lo que hacía era transformar este número en esta base a un número en base 10 que era la salida. Por otra parte tenemos la función DeckToBase que lo que hacía era coger un número en base 10, le pasábamos también una base y lo que hacía era transformar este número en base 10 a un número de salida en la base base que le pasábamos como entrada. Bien, entonces teniendo estas dos funciones, ¿qué podríamos hacer para transformar un número en base P a base Q? Bien, entonces antes de continuar yo lo que os aconsejo, os recomiendo es que penséis en una posible solución para este problema. Como bien tenéis en pantalla, veis que tenéis dos funciones, entonces esto ya es una guía de por dónde van los tiros de mi idea. Bien, entonces vamos a ver una posible solución y es a través de la idea de transitividad. Nosotros podemos definir la transitividad como lo que sigue a continuación. Vamos a tener tres elementos A, B y C, cualesquiera, de un conjunto, por ejemplo, chi. Me da igual un conjunto cual sea y lo que nos dice la transitividad es lo siguiente. Si existe una relación entre A y B y otra relación entre B y C, entonces vamos a tener una relación entre A y C. Es decir, que podemos definir matemáticamente lo que hemos dicho anteriormente como para cualquiera A, B y C pertenecientes al conjunto chi, si existe una relación o A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces podemos afirmar que A se relaciona con C. Entonces, como hemos dicho si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces podemos puentear la relación entre A y C. Bien, porque naturalmente si A está relaciona con B y B se relaciona con C, eso quiere decir que también existe una relación entre A y C. Bien, entonces, esta idea de transitividad la vamos a aplicar o la vamos a combinar con las dos funciones que vimos anteriormente. Entonces, como dice aquí, unificando las dos ideas, las funciones que hemos programado anteriormente y la idea de transitividad, generamos una función genérica, valga la redundancia, que nos permite convertir un número en base P a base Q. Entonces, la cabecera es la que tenemos aquí y a continuación, en ese otro código, pues vamos a ver la implementación y unos detalles finales. Bien, entonces, Pbase to Qbase, lo que hace es coger un número P, naturalmente en esa base P, cogemos la base P y también cogemos una base Q a la cual queremos transformar el número en base P y que devolvemos como salida. Bien, entonces, ¿cómo sería esto en código? Pues tan sencillo como esto, pero vamos a explicarlo y a ver qué significa. Entonces, función Pbase to Qbase recibe tres parámetros que son número P, que es un número naturalmente en base P, la propia base P, y una base Q a la cual queremos transformar el número en base P y que daremos como salida de esta función. Bien, entonces, lo único que va a hacer esta función es combinar las dos funciones que utilizamos antes aplicando la idea de transitividad. Entonces, vamos a ir desde el interior hacia el exterior para entenderlo perfectamente. Entonces, aquí tenemos Base to DEC, número P, P. ¿Qué hacía Base to DEC? Cogía un número en base base y lo transformaba a un número en base decimal. O sea, que va a coger un número P en base P y lo va a transformar a un número en base decimal. Entonces, tendríamos la transición desde P hasta la base 10, es decir, un número en base P a la base 10. Entonces, como resulta un número en base 10, este argumento que le pasamos a DEC to Base es un número en base 10. Vamos a recordar que hace DEC to Base. DEC to Base coge un número en base 10, una base y lo que hace es devolvernos esa entrada en base 10 a un número en la base que también entra a la función. Entonces, claro, aquí el resultado de esta operación es un número en base 10 que finalmente transformamos a la base Q que recibe DEC to Base. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es P se relaciona con 10 y 10 se relaciona con Q. Por lo tanto, podemos establecer la relación P, R, Q, que en definitiva es lo que buscamos, la conversión de P a Q. Es decir, en resumen, DEC to DEC nos proporciona la relación de P entre 10, es decir, un número en base P a un número en base 10. O sea, nos establece la relación de una base P a una base 10. Por otra parte, la función DEC to Base nos establece la relación de la base 10 a una base Q, sea cual sea. Por lo tanto, finalmente, la función que hemos creado nosotros, P Base to Q Base, nos establece la relación de una base P a una base Q gracias a la transitividad. En definitiva, lo que estamos realizando con esta función es, cogemos un número en base P, lo transformamos a base 10 y ese base 10 lo transformamos a base Q. Dando como resultado, la conversión de un número en base P a base Q. Bien, es una solución válida, funciona y la podemos utilizar. Detalles a que traen cuenta, pues que no es una función de conversión eficiente, pero va a funcionar. Ni siquiera tiene casos en cuenta donde podemos realizar diversos atajos. Pero bueno, podemos realizar o aplicar esta función y se realizaría la conversión. Bien, entonces, a continuación vamos a ver un vídeo con un código en Pascal y lo vamos a probar para comprobar que funciona esta idea. Bien, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y a continuación continuamos con el vídeo. En esta segunda parte del vídeo vamos a ver ya la implementación genérica que podemos hacer a partir de nuestras funciones y la transitividad para generar una función que nos permita convertir un número en base P a un número en base Q. Es decir, coger dos bases cualesquiera y transformar un número de la primera a la segunda. Antes de continuar vamos a ver el código que tenemos en pantalla que vamos a utilizar y a continuación continuaremos con la implementación. Entonces, pues bueno, tenemos el fichero que le hemos llamado que es un programa conversor. Primero, utilizamos la unit Math, eso ya lo utilizamos anteriormente. Tenemos la función potencia, bueno, que es la potencia 4, que es la potencia que sacamos recursivamente. En uno de los primeros vídeos de esta serie de vídeos de programación en Free Pascal. Y aquí tenemos las dos funciones que implementamos para convertir un número de base cualquiera a base 10 y de base 10 a otra base cualquiera. Estas dos funciones nos van a permitir establecer esa relación de transitividad para convertir un número en base P a base Q. Bien, además de realizar esa implementación, pues lo que vamos a hacer es dar una implementación para poder utilizar bases mayores a la 10. Bien, entonces directamente vamos a implementar esa función genérica que sigue el mismo esquema que vimos hace un momento y tenemos una función, por ejemplo, Pbase to Qbase, que va a recibir un número, en este caso va a ser un número en base P, que va a tener el formato de tipo string como en todo momento. Luego vamos a tener P y Q que van a ser las dos bases con las que vamos a trabajar. P va a ser la base en la que está formateado el número en base P naturalmente y Q va a ser la base a la que deseamos transformar ese número en base P. Entonces vamos a tener que devolver un string que, bueno, también podríamos haber hecho un tipado para decir que es el tipo número en base Q, por ejemplo, un número en base Q, por ejemplo, pero bueno, es simplemente un string. Bien, entonces begin end y lo que voy a hacer yo a continuación es escribir el código y a continuación explicarlo y veréis que es muy sencillo. Bien, entonces vamos a tener la función, bueno, vamos a dar ya la salida a esta función porque es una implementación directa y vamos a tener que hacer, lo voy a poner aquí debajo, la transformación siguiente. Vamos a tener un número en base P que lo vamos a transformar a base 10 y ese número en base 10 lo vamos a transformar a base Q. Bueno, también decir y resaltar que nosotros no estamos teniendo en cuenta ninguna simplificación porque en algunas ocasiones podemos simplificar todo este proceso y sería más efectivo, pero bueno, la idea es esta. Si queréis ahondar más en el tema pues podéis buscar por internet y lo encontraréis con facilidad. Bien, entonces primero, bueno, pasamos el número en base P a base 10, o sea, base to deck, que cogería el número P y la base P. Claro, y esto es la transformación de P a 10 y esa transformación de P a 10 la tenemos que coger como entrada para la transformación de 10 a Q, o sea, esta sería una entrada y la pasamos a la función deck to base, es decir, cogería un número en base 10 y lo transformar a otra base. Entonces, cogeríamos como primer argumento la llamada a esta función y lo transformaríamos a la base Q, resultando la salida de esta función de la exterior un número en base Q, que es lo que deseamos, es decir, estamos realizando la transición P a 10, la transición de P a 10 nos da por B la función base to deck y esa transformación da resultado como un número en base 10, entonces eso como primer argumento de vector base lo que nos permite es transformar el número en base 10 a esa base, que en este caso es Q. Entonces, simplemente con este pequeño código ya generalizamos todo el proceso. ¿Por qué con este pequeño código? Porque antes nos hemos tomado tiempo y trabajo para realizar estas funciones. Bien, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es probar este código, entonces en write line, por ejemplo, pi base to que base y va a recibir tres argumentos, un n en base P, una base P y una base Q. Bien, entonces número en base P como un string, por ejemplo, vamos a transformar el número 304 en base 10 a base 5, que si recordáis era el 2204 que vimos en numeradas ocasiones. Bien, entonces lo que vamos a realizar a continuación es otra transformación, por ejemplo, vamos a transformar el 67 que también vimos, lo vimos de base 10 a base 2. Y ahora vamos a escribir en base 2 a base 10, base 2, o sea, el número en base 2 que sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto, 2 elevado a 6, 64, más 1, 1, que es 3, 67. Que está en formato base 2 y lo queremos transformar a base 10. Si lo deseamos transformar a base 8, se realiza el proceso que nosotros tenemos aquí implementado, pero se podría simplificar. Bueno, de todas formas, no nos vamos a meter en eso, simplemente esto es una serie de vídeos, pues para dar una pequeña visión diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer con programación y sobre todo en el curso de programación en Free Pascal, simplemente pues estar utilizando funciones, ciclos, condicionales y entender el proceso, es decir, cómo transformar una idea o un proceso que nosotros hacemos a mano a código de programación. Esa transición es bastante sencilla, el problema es pensar el proceso que hay que realizar para solventar un problema. Bien, entonces, tenemos este código, bueno, es un número binario, otra forma es a decimal, y claro, aquí, por ejemplo, esto va a ser 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, y esto va a ser 67, y por ejemplo, pues vamos a hacer otra conversión de base 2 a base 7, por ejemplo, o mejor, de base 7 a base 2, y que sea, por ejemplo, van a ir los números de 0, 6, porque estamos en base 7, entonces, por ejemplo, 2, 6, 0, 3, por ejemplo, y o 3, 6, 0, 3, para que sea un poco más diferente. Entonces, aquí, no sabemos lo que nos va a dar, simplemente, pues, podemos utilizar un conversor y ya lo veríamos. Entonces, voy a darle a F8, y vamos a ver ahora, cuando compile, qué resultado obtenemos. Entonces, ya lo tenemos aquí, vamos a darle a F5, y obtenemos este resultado, como veis, el primero, 2, 2, 0, 4, el siguiente, este mismo elemento que tenemos aquí, y luego 67, y el último es este número en binario, que sería el correspondiente 3, 6, 0, 7, en base 7. Bien, entonces, lo que recomiendo es que este último número lo comprobéis si queréis con un conversor, aunque vemos que con las otras bases, pues, está funcionando. Bien, ¿qué ocurriría si yo aquí ahora, pues, le pongo base, o sea, tengo un número en base 16, y, por ejemplo, aquí, en base 16, y meto, por ejemplo, la C, la C, o la C mayúscula, si lo queréis en formato mayúsculo, me da igual, porque no se ha implementado, y lo queremos, por ejemplo, en base 3, le doy a F8, le damos a F5, y sale este resultado, pero, naturalmente, pues, no es correcto. Si, por ejemplo, probásemos, por ejemplo, FF en base 16 a base 10, le damos a F8, y, como veis, ya aquí, pues, da un, o sea, una excepción que no ha sido controlada, ocurrió en esta dirección de memoria, y ¿qué es lo que ocurre? Pues, una dirección por cero, que no, por lo tanto, tenemos esa excepción, y nuestro programa, pues, rompe, y no continúa ejecutando. Entonces, como veis, para una base superior a la 10, pues, no tenemos implementado esa idea. Entonces, lo que vamos a realizar a continuación, es la implementación de esas bases superiores a la 10. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, bueno, aquí tenemos este código, entonces, podemos pensar, o bien lo implementamos en la función genérica, lo cual sería bastante molesto, porque habría que copiar todo el código de las anteriores, porque no podemos desmenuzar el código de esta principal, pero, sin embargo, el código de base2deq y de extubase lo tenemos bastante particionado y desmenuzado, y realiza el proceso, o sea, lo tenemos particionado en diferentes líneas. Entonces, ahí podemos incluir diferentes cambios para poder trabajar con bases mayores a la 10. Entonces, antes de meternos en el medio de la cuestión, vamos a implementar dos funciones que nos transformen números decimales o dígitos de una base a letras de alfabeto cuando estas bases, pues, sean superiores a la 10 y el dígito, pues, también sea 10 o mayor. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es implementar estas dos funciones. Una función que nos permita transformar un dígito, dígito to the chart, por ejemplo, que va a recibir un dígito, naturalmente, en formato byte, por ejemplo, porque el dígito va a ser un número entre 0 y la base menos 1 y no vamos a utilizar bases extremadamente grandes, y vamos a devolver un char, que es lo que deseamos para trabajar de esta manera. Entonces, directamente una salida porque va a ser una conversión directa. Entonces, dígito to the chart, claro, y ahora, ¿qué es lo que deseamos hacer en esta función? Pues, por ejemplo, si el dígito es 10, queremos devolver el char A mayúscula. Si el dígito es 11, queremos devolver el char B mayúscula, perdón, y así sucesivamente. Si es 12, pues, queremos devolver C mayúscula. Bien, entonces, claro, recibimos un dígito como byte. Entonces, lo que podremos realizar es lo siguiente. Si, por ejemplo, bueno, ya para empezar, si queremos una conversión, o sea, tenemos un dígito y queremos devolver un char, ya podemos pensar las funciones que trabajan con strings y con chars, y son las funciones ord y char que nos permiten realizar esos cambios de caracteres. Bien, entonces, si hacemos un char de un dígito cualquiera, un dígito X, pues, nos va a devolver un char, un carácter cual sea. Entonces, claro, si nos pasa el 10, queremos una A. Si nos pasa el 11, queremos una B. Pero, claro, en la codificación ASCII, el 10 no corresponde a la A mayúscula. Entonces, deberíamos realizar algún tipo de conversión, o algún tipo de fórmula que nos permita realizar esta conversión. Entonces, si hacemos un ord de A mayúscula, obtenemos el valor ASCII de la letra A mayúscula. Y sabemos que en la codificación ASCII todas las letras mayúscula aparecen juntas, y la primera es la A. Por lo tanto, simplemente, podemos tener como punto de partida el número ASCII de la letra A mayúscula, y luego, pues, en función de lo que nos pase, dar un valor u otro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, podemos sumarle dígito más D y restarle 10. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Pues, bueno, sabemos que dígito va a ser un número mayor o igual a 10, porque para dígitos menores o iguales que 10, ya lo tenemos implementado. Es decir, dígito será 10 o mayor cuando la base sea 11 o mayor, porque sabemos que los dígitos van de 0 hasta la base menos 1. Entonces, aquí, si codificásemos esta función más en serio, pues, naturalmente, posiblemente, también la hiciéramos más compleja y con más cosas, pero, si no hiciésemos nada más en la especificación, deberíamos anteponer qué dígito va a ser mayor o igual a 10. Bien, una precondición. Entonces, este dígito va a ser mayor o igual a 10, entonces, al restarle 10, como mínimo, va a quedar la A. ¿Por qué? Porque si dígito es 10 y le restamos 10, el número que obtenemos es el Lord de A, o sea, el Lord de A, al transformarlo en el Char, pues, nos devuelve el Char A. Si dígito es 11, pues, nos queda 1 y le incrementamos 1 a ese Lord de A, o sea, que cogeríamos la B al transformarla con el Char y así sucesivamente. Es decir, que hacemos una diferencia entre un dígito que nos pasa mayor o igual que 10 y 10 y eso va a ser un incremento que le vamos a aplicar a la posición ASCII que ocupa la letra A en esa codificación. Entonces, ese desplazamiento, ese incremento, pues, va a iterar sobre las posibles letras que podamos obtener y así generaremos el número que deseamos. O sea, generaremos el Char que deseamos a partir del dígito que nos pasa. Bien, aquí podemos colocar punto y coma, aunque no es necesario porque no separamos ninguna instrucción. Y vamos ahora a codificar la función análoga e inversa a esta. O sea, ahora queremos un Char, tu, un dígito, que recibe naturalmente un Char, o sea, un Char, un Carácter, o un C, Carácter, de tipo Char, y devolvemos un Byte. Lo mismo, ahora vamos a devolver un dígito. Claro, esto de dígito y Carácter y todo, pues, le podemos dar un tipado, pero bueno, naturalmente no es estrictamente necesario. Y simplemente, pues, no nos preocupamos de esos detalles, sino, más en concreto, nos preocupamos de la conversión que estamos realizando y en definitiva de las funciones y las ideas que aplicamos en nuestro código. Bien, entonces ahora queremos realizar la conversión an inversa. O sea, ahora nos pasan un A, bueno, nos van a pasar un carácter, pero bueno, nos pasan un A y queremos devolver un, o sea, un 10 como Byte, o sea, un número. Nos pasa la B y queremos devolver el 11 como número. Nos pasan la C y queremos devolver el 12 y así sucesivamente. Bien, entonces, directamente, otra vez, vamos a devolver un dato y ahora queremos hacer la conversión de char a Byte, o sea, de un char a un número. Y eso nos da la función ORD. ORD coge un char y nos devuelve la codificación ASCII correspondiente a ese char. Bien, entonces, ¿qué es lo que deseamos ahora? Pues ahora, simplemente, deseamos hacer lo mismo, hallar un incremento o un desplazamiento para hallar ese valor. Entonces, también aquí, si la codificásemos más en serio, pues lo que haríamos sería poner en la especificación de esta función una precondición para decir que solo entran caracteres del alfabeto o lo que sea. Claro, y vosotros os estaréis preguntando en este momento, claro, y si se nos acaban las letras del abecedario, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizar signos o lo que sea. Pero bueno, no se suelen utilizar bases demasiado grandes y para implementar esta función, pues vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer el ORD de carácter, pero claro, carácter puede ser una letra minúscula y eso se representa en codificación ASCII como una posición totalmente diferente a la letra mayúscula correspondiente, porque la letra A mayúscula está en la 65 y la minúscula está bastante más adelante. Entonces, no tiene nada que ver las minúsculas que son las mayúsculas, no están en codificación ASCII, entonces vamos a hacer un UPCASE, la función UPCASE que lo que nos permite es transformar el carácter que nos va a pasar, A mayúscula, entonces si nos pasa un A mayúscula pues pasará a A mayúscula y si nos pasan la A mayúscula pues se quedará como A mayúscula. Entonces esto nos va a dar un valor, sea el que sea. Entonces si ahora le aplicamos la diferencia con el ORD de la A mayúscula, lo que estamos haciendo con esta operación es que nos quede una diferencia. Si imaginaos que nos pasan la A, al restarle A nos queda 0. Entonces ¿qué queremos volver? Queremos volver 10. Entonces aplicamos directamente una suma de 10. Bien, ¿qué nos pasan como carácter B? Pues hallaremos el carácter B, sabemos que el carácter B mayúscula está a una posición por delante del carácter A mayúscula en la codificación ASCII, entonces al hallar la diferencia obtendríamos 1 más 10, 11. Por lo tanto, es este el resultado que esperamos. Con C igual, o sea, el ORD de C menos el ORD de A es 2, más 10, 12 y obtenemos ese resultado. Bien, pues esta es una manera de implementar esa transición o esa transformación de char a dígito y lo mismo ocurría con dígito a char. Implementamos un código para realizar estas operaciones. Bien, entonces claro, ahora ya que hemos implementado estas operaciones, naturalmente, pues las vamos a desear utilizar en nuestro código para llevar a cabo la implementación de estas conversiones con bases mayores a la 10. Bien, entonces, ¿qué cambios vamos a tener que realizar en nuestras funciones? Pues los vamos a ver a continuación. Bien, entonces, lo que va a variar va a ser esto, porque claro, ahora aquí número I, al recibir, aquí estamos con BaseToDeck, entonces vamos a recibir un número en base base. Si base base es 16, puede que caiga la intercelaria, la A, la B, la C, lo que sea. O si es una base mayor, la 20, la que sea, va a caer dígitos que van a ser charts. Entonces, eso debemos controlarlo, ya no podemos hacer número I y meterlo en dígitos, sino que ahora hacemos lo siguiente. Por ejemplo, lo que podemos realizar es lo siguiente, comprobar si este número está en el conjunto constante de los números chart de 0 a 9. ¿Qué estoy diciendo? Lo siguiente, si número I, que va a ser un chart, naturalmente, aquí estamos indexando el string y por lo tanto vamos a obtener un chart. Entonces, si este chart está en el conjunto de los charts 0 hasta 9, como veis, aquí estamos utilizando dos ideas. Bueno, el if, operador de pertenencia de conjunto, el conjunto constante y un rango. Entonces, aquí estamos definiendo el rango de los números en formato chart de 0 hasta 9. Entonces, si ese número está en 0 a 9, then lo que hacemos es aplicar el mismo código que aplicábamos antes, porque antes estábamos realizando esta suposición. Bien, entonces, en caso contrario, pues lo que haremos será aplicar el código de transformación que nosotros deseamos. ¿Qué código va a ser? Pues va a ser chart to dec, o sea, chart to dígito, porque le vamos a pasar un chart y nos va a transformar ese valor a dígito. Entonces, haremos un dígito, es igual, o sea, le asignamos el valor, chart to dígito de número I. De esta manera, si, por ejemplo, aquí leyese una A, no estaría en este conjunto, entonces dígito sería igual a chart to dígito de A. O sea, sería 10 y luego aquí en el acumulador, pues, se incrementaría. Entonces, simplemente con este código, lo que estamos haciendo es ya transformar dígito en el dígito exacto que tiene que ser. Si estamos leyendo un chart que es un número de 0 a 9, dígito va a ser ese valor de 0 a 9. Si es mayor, aplicamos esta transformación de función, o sea, esta función que aplica la transformación de un chart del alfabeto a un número, como nosotros deseamos, y ya dígito va a quedar totalmente válido y, pues, se va a poder operar con él. Entonces, esa operación ya queda totalmente resuelta. O sea, simplemente con este cambio de meter un if para dígitos que sean mayores a 9, es decir, que sean letras del alfabeto, pues, ya completamos el resultado de esta operación. Bien, entonces ahora vamos a aplicar la misma idea a Dectobase. Bien, os recomiendo que utilicéis el código del while o que halléis los dividendos mediante la división iterativa y guardando ese valor en dividendo, porque esto puede resultar un poco lioso si no lo tenéis claro. Pero bueno, en definitiva vamos a aplicar la misma idea para aquí. Entonces, bueno, estos primeros pasos se mantienen constantes, simplemente estamos trabajando o inicializando datos. Bien, entonces ahora, claro, lo que vamos a hacer a continuación es quitar esto y ponerlo en una situación diferente para poder trabajar con él. Entonces, esto va a ser un resto. Esto, como veis aquí, bueno, esto es un resto como string, lo guardamos como, o sea, es un resto como valor numérico y lo guardamos como string en resto. Entonces, vamos, por ejemplo, a declarar una variable, resto byte, por ejemplo, de tipo byte, y vamos a copiar este código, control x, a cortarlo, y vamos a almacenarlo en esa variable. Entonces, resto byte, va a ser igual, o sea, le asignamos el valor ese que tenemos aquí. Entonces aquí, bueno, colocaremos resto byte, y aquí está la problemática, porque nosotros ahora en deck to base lo que hacemos es divisiones sucesivas, y lo que nos importan son los restos. Entonces ahí va a estar el medio de la cuestión. Imaginaos que nosotros, pues, hacemos una división, o sea, cual sea, por ejemplo, la que sea, una división, y claro, el resto, si es una base superior a la 10, pues nos puede dar un valor que puede ser 10 o mayor. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso es transformar ese resto como 10 o mayor a una letra. Entonces, aquí obtenemos el resto, y ahora, si el resto es mayor a 10, if, o sea, el resto es mayor o igual a 10, o es mayor a 9, me da igual si es mayor a 9, entonces lo que hacemos es la transformación. ¿Qué transformación vamos a hacer? Pues la que sigue a continuación. Vamos a llamar dígito to char, que lo tenemos aquí, dígito to char, o sea, dígito. Pero claro, eso lo tenemos que hacer con resto byte. Entonces, como lo vamos a transformar a tal, pues podemos ya accionárselo a resto. Entonces, podemos poner then y un else. Entonces, aquí un then, aquí un else, y aquí en resto, resto, o si queréis, bueno, así lo podemos dejar, es igual a dígito to char, ¿de qué le pasamos? Pues le pasamos resto. Así, lo que estamos haciendo es, vale, si el resto es mayor a 9, transformamelo a la letra que yo quiero. Si es 9 o menor, pues aplicas ya la misma operación que utilizábamos antes. Entonces, simplemente hemos particionado este valor que había aquí, que era este, y lo guardamos en resto byte, y así luego lo podemos analizar. Bien, entonces, una vez en este punto que tenemos aquí, lo que va a ocurrir es que el resto ya va a tener el formato que nosotros deseamos. Entonces ya concatenamos inversamente. Bien, ¿cuál es la problemática que tenemos aquí? Pues que ahora debemos hacer lo mismo para el último caso, que es el del último cociente. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar ese código y hacer la misma idea. Vamos a coger aquí la variable resto byte, aunque no es un resto, sino que es el último cociente, pero bueno, vamos a reutilizar esa variable resto byte. Le podemos poner aquí último cociente. Lo vamos a poner aquí encima. Resto byte igual a último cociente, para que quede más claro. Y eso se ve para que estamos realizando aquí. Y aplicamos la misma idea. Copiamos incluso este código. Y si... Bueno, aquí he puesto resto byte, porque estamos con resto byte, que es ese número entero. Un resto es un string, si os fijáis. Entonces, aquí hallamos el dato. Entonces, si resto byte, que en definitiva va a ser el cociente, no va a ser un resto. Entonces, si resto byte es mayor a 9, pues aplicamos esta transformación y si no, lo metemos en resto. Y aquí lo que hacemos es borrar esto, claro, porque ya lo tenemos aquí arriba. Y finalmente vamos a almacenar de forma inversa el cociente a través de la variable resto comma string. Bien, entonces una vez aplicados estos cambios, el código debería funcionar de forma genérica y para bases incluso mayores a la 10. Entonces, vamos a darle F8 y vamos a ver aquí qué ocurre. Bien, aquí está un dígito de char. Claro, esto es resto byte. Aquí lo que estamos transformando es un número a un char y el número es resto byte y no resto, que es el string. Bien, entonces compilo. Bueno, aquí sobra el punto y coma. Y lo pasará lo mismo aquí. Es el problema de copiar código. Como veis, aquí he tenido una serie de errores de sintaxis y simplemente de tipo. Bueno, porque lo he hecho así y aquí, como veis, se han pasado esos mismos errores. Es una de las problemáticas de copiar y pegar código que obtenemos esta serie de errores. Entonces, el resto byte. Y esto creo que así debería ser correcto. Entonces lo doy F8 y ya lo tenemos aquí todo. Entonces le voy a dar F5 y como veis ahora tenemos el 255. Vamos a ver qué es lo que yo he hecho aquí. He codificado el número hexadecimal FF en base, naturalmente, de 16 porque es un hexadecimal a base 10 y me decía que era 255. Y ese es el valor correcto que tenemos en pantalla. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es codificar otro número, por ejemplo, sin ser demasiado grande porque podemos provocar desbordamiento y por lo tanto el resultado no será correcto. Entonces, esa es otra problemática. Si nosotros no hacemos la simplificación cuando podemos hacerla para realizar conversiones entre bases, tenemos también la problemática del desbordamiento de esos valores. Entonces, el desbordamiento siempre lo va a haber, pero si en esas ocasiones que podemos simplificar, simplificamos, pues podríamos realizar más conversiones. Pero bueno, entonces, por ejemplo, F1, 2C, por ejemplo. Vamos a darle a F8, le doy F5 y obtenemos este valor, el 61.740. Voy a abrir la calculadora de Windows y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos. Nos vamos a ir al formato programador y vamos a trabajar de hexadecimal, vamos a escribir F1, F1, 2C, lo vamos a transformar a decimal y como veis obtenemos 61.740. Entonces, aparentemente funciona, parece que funciona. Y, pues por ejemplo, podemos realizar conversiones, por ejemplo, de la base 13, que van a ir números de 0 a 12. Entonces, por ejemplo, E2, 0, AB, por ejemplo, y lo queremos en base 5, bueno, base 3, por ejemplo. Entonces, le damos F8 y saldrán números, naturalmente, 0, 1, 2, porque la base es 3, 0, 1, 2, le damos F5 y este resultado es la conversión de este número en base 13. Bien, entonces, bueno, por ejemplo, vamos a hacer una última prueba, vamos a transformar, vamos a darle a F8, vamos a volver a ver ese dato, vamos a copiarlo y vamos a realizar la transformación inversa. Ahora tenemos este valor que es en base 3, lo vamos a copiar, lo voy a cerrar, duplico esta línea, ahora quiero este número que está en base 3 a base 13 y vamos a comprobar que nos da lo mismo. Entonces lo doy F8, le vamos a dar F5 y como veis en pantalla yo tengo el valor 2, 0, AB, que es el que tenía aquí anteriormente. Entonces, inicialmente, tengo el número 2, 0, AB en base 3 y lo transformo a base 3, que me dice que es este valor. Entonces yo este valor lo cojo, lo pongo aquí y digo ahora transformarlo de 3 a 3, o sea, hazme el proceso inverso. Pues como veis, resulta el mismo dato. Entonces, como veis, con este conjunto de vídeos hemos visto un proceso que realizábamos para convertir números, bueno, hemos visto en realidad varios, y hemos transformado esas ideas a código en programación, utilizando funciones, utilizando funciones que incluso habíamos programado anteriormente, viendo ideas, también esas explicaciones teóricas, viendo ciclos, viendo una serie de ideas que nos van a ayudar a programar mejor y entender mejor lo que estamos realizando. Bien, entonces, esta serie de vídeos, del conjunto de vídeos de conversión entre bases, pues ha finalizado porque ya hemos visto una serie de vídeos y hemos ido pasito a pasito viendo lo que podíamos realizar. Entonces, a partir de ahora, pues iré cogiendo más ejercicios, incluso podré coger alguna práctica que hay en la web de Tutorials.net, incluso, también, que vosotros me propongáis algunos ejemplos, y, bueno, naturalmente, si yo no veo interés o me los pases para que los haga así más, naturalmente no me voy a preocupar en resolverlo. Bien, entonces, esto es todo por este vídeo tutorial. Más adelante, pues continuaremos con más vídeos en esta serie de ejercicios en Free Pascal para continuar mejorando nuestra base de programación y en próximos vídeos, pues también continuaremos con los demás cursos. Entonces, si os ha gustado este vídeo, os pido que le deis a like y también podéis agradar a los favoritos para hacerlo más fácilmente y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.